De los correos inéditos Se titula el homies Ahí le va hasta el 5.30 compa Joby Indica pa' relajar Un flon de buena pipa Nomás pa' desestresar Con los compas de la clica Postando en el billar Gallos finos de verdad Se los voy a demostrar Soy hombre de mi palabra No me gusta quedar mal Si le buscas pues le encuentras No hablo nomás pa' hablar Falsos tratos no se dan En el barrio de mi ciudad Drogas y delincuentes seguro has de encontrar Barrio gueto, tiempos duros Mucha gente ya sabrá Falsos tratos te han de dar Los amigos de verdad Los que caminan contigo hasta llegar a donde estás Falsedades por la puerta Traiciones allá de andar Nomás cuida tu espalda El humo tranquilizante Vuelvo a respirar cuando ya se me acabó el viaje Los toques y paso en la nube relajante La clicona es de combate Compa Vladíez de arranque No es por presumirles es nomás para contarles Cuando veo un paro compas Tix venga al instante Clica fija no cobares Radico en el 530 Crecí en modesto Malas mañas hay de venta Sobresale lo malo Lo bueno es lo que se acerca La clica tiene paciencia El dinero no es la vida Mucha gente mueve pero no son los movidos Pa' salir adelante se ocupa tener motivos No hacerlo por el corredor La clica está quemando Herencia está sonando Y ya llegó el mandado Varios kilos de verca en el carro estacionado Es tiempo de otro relajo El comí amarro trato Salucita